Este es un video lleno de magia y terror Bueno, no tan así, pero vamos a tener un poco de eso Principalmente porque ayer vi el editari y me dejó maquinando mucho Vivir con un estado medio rari Pero también porque este capítulo me parece que tiene mucho que ver con el mundo de la magia La verdad es que no sabemos cómo empezó el arte Igual no sabemos cómo empezó el lenguaje Si pensamos en el concepto de arte como una actividad del estilo construir casas o templos Pentar cuadros, gráficas o crear esculturas Básicamente todo el planeta generó arte en algún momento Pero si pensamos arte como una especie de belleza lujosa Que puede verse en museos y arte va O una cosa decorativa en el living de tus viejes La verdad es que es un concepto bastante nuevo Y que nunca pensaron los, en comillas, artistas Esto es más visible en la arquitectura me parece Hay edificios hermosos, hay algunos que directamente son obras de arte Pero todos fueron construidos con alguna finalidad La gente que los usa como templos, esparcimiento o vivienda Los juzga por esto mismo, su utilidad En general, la actitud de los pueblos primitivos con respecto a cuadros y esculturas Era la misma No eran vistas como obras de arte Más bien eran objetos con un uso y una función claros Hecha de marfil de mamut, es la Venus de Holfels La figura humana más antigua que se conoce Tiene entre 35.000 y 40.000 años Y es una de las piezas de valor incalculable Encontradas en la región alemana de Surabia En esas cuevas se encontró este pajarillo de marfil Una pieza única de la edad de hielo temprana Y esta flauta, también de marfil El instrumento más antiguo del mundo Obras creadas muy poco después de la llegada De los primeros Homo Sapiens a Europa Lo que demuestra que con ello se produjo una erupción repentina De todas las formas artísticas Casi al mismo tiempo que los neandertales desaparecían de la tierra Bueno, lo importante de esto es que Cuanto más atrapamos en el tiempo Más definidas son esas utilidades de las que hablábamos Pero al mismo tiempo nos parecen más raras o ajenas Para entender el inicio del arte entonces Tenemos que sí o sí meternos en ese espíritu ajeno De los pueblos primitivos Entender cómo eran sus experiencias Y qué les ayudó a imaginarles esas pinturas No como objetos en un museo u obras de arte Sino como talismanes llenos de mística Todas estas ideas son importantes Porque nos ayudan a entender un montón de obras Que están en todas partes del mundo Hablamos de una en particular La Cuega de las Manos Que se encuentra acá mismo en Argentina Específicamente en Santa Cruz Hasta el momento las inscripciones más antiguas Que se encontraron en este lugar Están fechadas en el año 7.350 a.C. Se trata de una de las expresiones artísticas Más antiguas de los pueblos sudamericanos Ha sido designada Monumento Histórico Nacional Y declarada Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Todas estas piezas siguen sorprendidas Es increíble pensar que estas representaciones Tan vívidas y naturales Fueron hechas por hombres del periodo glacial Bueno, y por qué hablaba de Hereditary Y hablaba de magia Y todo este mundo de talismanes Básicamente porque las obras Durante este periodo Y durante mucho tiempo Van a servir como esto mismo Como talismanes Como elementos y objetos Que tienen una carga simbólica Extraordinaria Existen muchas representaciones de esto Vamos a ver algunas en el cine Bueno, como ya hablamos Indiana Jones, enorme El regalo prometido Un pésimo peliculón Pulp Fiction con el maletín Toda su movida del alma Medio rara El señor de los anillos Un clásico homosexual Clarísimo Parasite Coreano regalándose piedras Y capitalismo Superman Battle Todo el mundo de Saint Marvel Y la mejor película existente 2001 Diseño del espacio Con el molonito negro Como símbolo de la evolución Algo así Me cansé Bueno, pero volviendo al tema De pueblos primitivos Todavía existen algunos Cuyas herramientas Son únicamente de piedra Y madera Y graban representaciones De animales Sobre rocas Con fines mágicos Existen otras tribus Por ejemplo Que celebran regularmente Festivales En las que sus jefes De ceremonia Se disfrazan de animales E imitan los movimientos De estos En rituales espirituales Ellos también creen Ellos también creen que esto Les da, de alguna manera Poder sobre sus presas Podemos pensar que son ideas muy antiguas Pero no desaparecieron completamente de nuestra época Por ejemplo Sexuales yendo a tirar un anillo Pero esto realmente tiene que ver con el arte Hasta hace muy poco Las obras de arte Se basaban en estos conceptos Y lo que hoy pensamos Como belleza No tenía nada que ver Lo fundamental era Si eran operativas Es decir Si podían construir Y sostener La magia necesaria Además El artista trabajaba Para su propia tribu Que tenía sus propios códigos Y que le determinaba Exactamente Lo que tenía que hacer No había un concepto De originalidad O de crear algo Que sea superior A lo anterior Simplemente Era necesario Que repita Ciertos elementos Mágicos Que Permitían Atraer Estos espíritus Quiero que hagamos un ejemplo Y quiero mostrar Al dios oro De la gente de Maui Es una locura Me parece impresionante Es algo Que podría venderse En el mercado de frutos Y sin embargo Es una deidad Es una imagen de dios Que estaba unida Con una piel de fibra Para alentar a las deidades Habitarlas temporalmente El acto de unión Era acompañado Por una recitación De cánticos Lo cual es La fibra Literalmente Se enganchaba Con las palabras Haciéndolas Duraderas Y tangibles Trazas de cordel De coco En este objeto Referenciaban Los ojos Las orejas La nariz Y la boca El ombligo Un portal sagrado Al interior De la imagen Del dios Era indicado De una pequeña depresión En el segundo tercio Contando de arriba Para abajo Exactamente Lo que estamos viendo ahora Sus historias Igualmente Nos parecen Lejanas Lo que pasa Es que No tenemos Los códigos Para entenderlas Y mucho menos Para entender El arte Que se crea A través De estas historias Por eso Veamos esta próxima historia Que parece salida De una película De Wes Anderson Y como la representaron En diferentes elementos Hubo una vez un mozo De la casa De la casa de su suegra Esta se sintió Tan halagada Por estos inesperados dones Que llegó a querer Se hechicera Cuando el mozo Al fin Lo desilusionó Se sintió Tan avergonzada Que murió A causa de ello Parece inentendible Pero Todos los participantes En esta tragedia Se hallan realmente Representados En el mástil central De la foto que vemos Por ejemplo La máscara Que se halla abajo De todo Es una de las ballenas Que el monstruo Acostumbrado a comer La gran máscara Encima de la puerta Es el monstruo Y sobre ella La forma humana De la pobre suegra La máscara Que tiene el pico Puesto sobre esta última Es el pájaro Que ayuda al héroe Este mismo aparece Más arriba Disfrazado con las pies Del monstruo Y con los peces Apresados por él Las figuras humanas Son los niños Que el héroe Utilizó como ser Bueno y para terminar Vamos a hacer Un ejercicio en casa Así que Lo que necesitamos Es Una foto De un familiar Yo agarre Una foto de mi abuela Alfileres Y Un encendedor Y marcadores Vayan a buscar Los espinos Bueno Estamos Entonces Lo primero que vamos a hacer Es mirar la foto Entonces yo tengo acá La foto de mi abuela Rosa Muy linda Joven Compartamosla Si tenemos A alguien Con quien compartirla Yo por ejemplo Tengo a mi gato Mirá Julio Y lo que vamos a hacer ahora Es Con el marcador Atacarle Los ojos Ahora Con los alfileres Vamos a clavárselos En los ojos También Haciéndole varios agujeros Y por ahí Podemos rallarle Un poquito El pelo Ahí está La mía Y después Lo que vamos a hacer Es romperla No le digas Más el furio Si no pudiste hacer Nada de esto Es porque Te es una conexión Emocional Con esa foto Si te es una conexión Emocional Con un objeto Ese objeto Es un talismán Representa más Que lo que el objeto Específicamente es Así que Felicitaciones Bueno Nos vemos en el Próximo episodio Bye Chao furio Bueno Para cerrar este capítulo Aclarar que La idea es armar Varios videos Usando como base La historia del arte De Gombrich Y como no hay nada Hecho sobre Este libro Nos parece una buena idea Armar estos videitos La idea es ir siguiendo La historia de la arquitectura Pintura y escultura A través de los siglos Tratando de ponerlo Un poco de onda Y Escaviendo un poquito Así que Nos vemos próximamente Seguimos con Arte para la eternidad Egipto Mesopotamia Busquista Un poco de onda i Busquista Sobre el binge Y L